Yo quiero hacerte tantas cosas y te enamorar Quiero que te sientas cómoda si vamos a ver Así como tú quieras, que te amo el amor y para mí Ponerla, bebé, bebé Y de pensar, quiero contigo, que te sientas Quiero probar algo de ti para no olvidar Yo no me sé, no me sé, no me sé Paso y negocio Y de pensar, quiero contigo, que te sientas Quiero que te sientas No me sé, no me sé No me sé, no me sé Paso y negocio ¿Cómo te dice? No me sé, no me sé No me sé, no me sé Úsame, báilame ahora, yo me estoy sudando a su cuerpo de bola Y toda la bebé y ella en la... Se ponen loquitas y me escucho y le... ¿Cómo dice? Úsame, báilame ahora, le me estoy sudando a su cuerpo de bola Y se ponen loquitas ¿Cómo dice todo el mundo? No me sé, no te... Paso y te loco No me sé, no me digo todo el mundo ¡La papapá, báilame ahora, le me estoy enяти webcam ¡La papapá, báilame ahora, le me estoy en